hola saludos nuevamente colegas soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada esta vez con la categoría fórmula e bueno como como ustedes saben magindra ha promocionado la fórmula e de la india la escudería de nacionalidad india que como sabemos lleva el nombre de una marca automotriz de la misma nacionalidad ha promocionado en su país de origen la fórmula es mediante una exhibición en la que participaron los dos pilotos titulares de de este equipo son son el ex fórmula 1 los dos ex fórmula 1 el alemán heifel y el brasileño bruno sena y y es por eso que todos pilotos heifel y sena deleitaron a los aficionados de la fórmula e con con las famosas donuts que son que que no solamente es frecuente en la exhibición e también es frecuente por ejemplo cuando gana un campeonato del mundo o en una carrera cuando gana un piloto en un campeonato del mundo en una al final de una carrera o el o en la última fecha una carrera como ha sido la fórmula 1 y el equipo machindra precisamente con base en la india busca que las autoridades locales de ese país celebren un iprix en la india y para este fin precisamente han realizado la exhibición y bueno espero que la fórmula de la próxima temporada llegue a una a la india así que le deseo mucha suerte y bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefeco yo te fue uno adiós camifuera chao